Guillermo Lazo Mendoza cerró su etapa como presidente de la República del Ecuador. Cuatro ciudadanos en Macas se refieren a los aciertos y desaciertos del exmandatario. Aciertos no le podría encontrar yo aciertos, con mucho respeto y si es que me equivoco, pero no le veo aciertos, solo desaciertos. Con todo respeto ha sido un caos, un caos total. Primeramente porque no ha sido un hombre honesto, nunca ha hablado con la verdad. Siempre ha sido palabras, palabras, pero la verdad muy poco hechos. Eso se podría decir de él y bueno, pues el tiempo lo juzgará la justicia. Ahora esperemos del nuevo gobierno, pues más que todo busque la sabiduría de Dios, que es lo principal. Se acompañe de buenos asesores y es el anhelo que todos los ciudadanos esperamos para prosperidad de cada uno, porque vivimos en un caos total, en general, en lo que es en la salud, en vías de comunicación, en medios de educación, en fin, en todo estamos muy mal. Bueno, todos los periodos, todos los presidentes, todos los funcionarios públicos dentro de su periodo administrativo tienen sus cosas buenas y cosas que a lo mejor no lo pudieron cumplir por cada quien sabrá por sus razones. Pero yo creo que lo más importante es que se aplicó una normativa como una salida democrática para hacerlo una transición en orden, como se está haciendo ahora entregando la aposta al presidente que todos los ecuatorianos hemos elegido. Se ha terminado esa costumbre de echar presidentes, de sacar, digamos, presidentes del poder en base solamente a una expresión popular. Es decir, que prácticamente ellos se sentían defenestrados del poder. Ahora se aplicó un término legal. Yo al gobierno de Guillermo Lazo lo veo como una persona que termina un periodo con un alto espíritu democrático y respetuoso de la institucionalidad. Uno de los problemas de nuestro país y de los países que no avanzamos a salir de ser un país en vías de desarrollo es que queremos resultados inmediatos. Es decir, queremos salir de la situación que estamos, pero ojalá en unos tres meses, en un año. Y en esa desesperación a veces caemos en gobiernos que, sí, nos entregan soluciones, nos dan soluciones y nosotros aparentemente estamos siendo servidos, pero no sabemos a costa de qué. Muchas de las veces para satisfacer las necesidades del pueblo, los que están en el poder van en contra de la institucionalidad. Y eso no es bueno. Lo otro es ser muy respetuoso de la institucionalidad, de los procesos. Y, en cambio, la gente, los ciudadanos, los cansamos de esperar los resultados por los cuales nosotros pusimos nuestras esperanzas en ese personaje. Entonces, fue capaz de llevar a cabo una transición democrática, como se lo está viviendo en el día de hoy. Y esperemos que de ahora en adelante, pues, las cosas sean mejores para nuestro país. Bueno, yo creo que lo único acierto que te dio Lazo es al inicio de su gobierno, en el tiempo del COVID, de que ahí sí pusieron, pues, yo creo que todo el ánimo, todas las ganas, los recursos para poder solventar esa necesidad de salud. Sin embargo, el resto del tiempo ha sido un gobierno muy débil, un gobierno débil políticamente, también sin asesoramiento político, un gobierno sin una buena comunicación hacia el país, y un gobierno que no ha hecho obra pública. Si nosotros podemos ver o caminamos todo el país, no vemos obra pública de gran dimensión en el Ecuador. En Morona, Santiago, exclusivamente en nuestra provincia, hay unos recursos para la construcción del puente. Sin embargo, esto ha caminado a pasos de tortuga. No se ha contratado o no se ha respetado la ley amazónica de contratar un porcentaje mayor de gente nuestra, de la Amazonía ecuatoriana y de nuestra provincia. Hay gente de otros lados que le vemos trabajando allá como profesionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que no se ve. Esperemos de que con el nuevo gobierno podamos tener la construcción del puente sobre el río Umpano. Esto y otras cosas, la falta de puentes de trabajo. Si el día de hoy no hay obra pública, si no hay recursos frescos, si no hay construcción en el país, no va a haber trabajo para la gente. ¿Por qué? Porque todo esto es circulante. Si la gente viene a comprar en nuestros negocios, ¿no es cierto? Se va dinamizando la economía. ¿Pero con qué plata va a comprar si no hay fuentes de trabajo creadas por el gobierno? Esto ha hecho, pues yo creo que debilitar la economía. Hoy en día entrega el gobierno con un déficit muy abrumador y esperemos que al menos puedan cobrar los servidores públicos los suelos de este mes y el próximo mes. No sé cómo va a ser, pero creo que esperemos y añoramos que el nuevo gobierno pueda ser un gobierno mucho mejor, que tenga una visión, que tenga un buen asesoramiento y que tenga buenos acompañantes. Ya vemos cómo se va organizando la Asamblea Nacional. Ya vemos los acuerdos que tiene con el Partido Social Cristiano, que tiene con el nuevo gobierno. Bueno, esperemos que sea para bien, porque de no serlo así, pues yo creo que vamos a tener una consecución de un mal gobierno como el anterior. Bastante, bastante decepcionados. Creo que somos la suma de todas esas decepciones que hemos oído en las calles cuando caminamos, cuando compramos en una tienda, oímos lo mismo, ¿no? Cuando vemos en las noticias los asaltos, los robos, los asesinatos, cuando vamos a un hospital y no tenemos medicación, creo que sentimos una gran decepción. Hay que recordar que cuando Lazo inicia este proceso nuevo con su movimiento, su partido político, había cierta ligera esperanza porque coincidió que estábamos en una etapa de pandemia y de alguna forma medio se visualizó el tema con las vacunas. Entonces, al menos yo como médico pensaba, no, digo, este es el hombre con el tema de la inmunización de la gente, pues bajó el tema del COVID y eso hay que reconocerlo. Creo que una de las pocas cosas buenas que hizo Guillermo Lazo. Pero nos avizoraba como un gobierno muy importante, de cambio, muy interesante, pero al cabo de pocos meses nos dimos cuenta que el tema no fue así, que siempre seguimos creyendo que para estar de directivos, para estar de presidente de la república y en todos los lugares hay que tener gente que está preparada y creo que Guillermo Lazo, desde su ámbito particular de banquero, pues no dio la talla, no conocía de otros temas y por eso es que sucedieron las consecuencias. Ahora el tema eléctrico, la inseguridad, los altos precios y un montón de otros problemas que han agotado a nuestra sociedad y de verdad en estas elecciones que hoy pasamos que siempre tenemos una esperanza de que venga un nuevo gobierno y que nos ayude a resurgir y esperamos que a Novoa hoy le vaya absolutamente bien, hoy se posesiona y que felicitar a Novoa. Tenemos las mismas esperanzas, al menos tengo la esperanza de que el señor Novoa esté cambiando, aunque en los primeros actos no estoy muy de acuerdo, pero es una percepción personal mía. Acabó una campaña compitiendo con un partido político, un movimiento político que es Revolución Ciudadana y se alinea a Revolución Ciudadana o se hace alianza con Revolución Ciudadana y de alguna forma tienen comisiones muy importantes dentro del Congreso que no los hubieran podido tener si no había esta alianza. Pero claro, habrá cosas debajo de la mesa, habrá cosas de cómo se manejaron estas alianzas o quiénes las manejaron, esperemos que esté haciendo lo mejor, lo mejor para el país. Entonces, no considero que, o considero que Revolución Ciudadana tiene una línea muy directa, ellos tienen un norte hacia donde van, que todo el mundo lo sabe, no creo que se salgan de eso. Ojalá hagan en este periodo una pausa, una pausa para tratar de pasar estas nuevas leyes que hoy se están dando, que las nos hagan conocer primero y que sea muy fortalecedor para el país. Y de lo contrario, no queremos que pase lo que pasó con Guillermo Lazo. Por eso es que tuvo que llamar a la muerte cruzada. Quizás esa falta de liderazgo, esa falta de tratar de llegar a consensos, no se pudo conseguir con la Asamblea Nacional anterior. Y eso fue, pues, que llamó a la muerte cruzada. Y dos trenes que chocan, evidentemente, no se avanzan. Y lo que queremos es que, y es un clamor de la gente, de la ciudadanía, que avance, que ya pare de la delincuencia. Y queremos que los legisladores hagan justamente eso, legislen para evitar estos temas, reformas a muchas leyes, impulsar lo que es la economía. La falta de empleo es uno de los problemas más importantes. Así que deseamos éxitos a Nuevo A, como siempre. Dios le bendiga y que le vaya bien.